Las bandas. Hay un total de nueve bandas. En la banda 4 suelen haber profesionales como auxiliares de enfermería pero que ya tienen cierta experiencia y digamos que son un poco más senior. Estos auxiliares que son un poco más avanzados muchas veces pueden realizar ciertas curas e incluso poner sondajes vesicales, lo cual ahorra un trabajo enorme a los enfermeros.